Música Pelota larga la viene a buscar Moreno Va a llegar al fondo, centro de razones Lo tenés, va a ver que a media vuelta No, tocó para Bordacar, le pegó El arquero da rebote a Bomber, le pegó Desviado, pero estaba todo invalidado Posición prohibida de Bomber, gol Llegó los Andes con peligro La primera vez en el partido en el minuto 7 Edelmiro Martiniche Pelota hacia adelante La está esperando Pombo, lo marca Gurusiaga Lo marca también la Tota García Infracción, ley de ventaja Se la lleva Pombo, se mete en el área Cuidado, no lo toques ahora, viene el centro Ay, dio rebote el arquero y es gol de Juventud Unida Dio rebote el arquero y es gol de Juventud Unida Ahora finalmente termina jugando la pelota a la punta izquierda Para el número 10, Tesuri Le rebotó, la perdió, se viene la contra de los Andes La ponen para Bordacar, a ver Chapu A ver Chapu, vaya, busque revancha La pone en el área para Marquita Nooo, y Narese que se lleva el balón por delante Y rechaza por un costado la pelota afuera El lateral para el Mirrayitas que busca el empate En los minutos finales del primer tiempo Lateral que hizo Gurusiaga, Gurusiaga Le tocó para Bordacar, se metió en el área Dale, dale, dale Ahí está Bordacar, centro, atrás No llega nadie No llegó el huevo, no llegó Bomber Se pierde el empate los Andes, Jorge Viene la pelota al área, cuidado Pasó entre dos, cayó penal Ah no, bueno, menos mal Yo pensé que el árbitro le llevaba el pito a la boca Para cobrar penal Me dio la sensación que fue penal El árbitro está mostrándole una tarjeta amarilla Por simular al jugador de Entre Ríos Para verla varias veces A los 43 minutos del primer tiempo Le va a pegar el huevo moreno Viene el centro, pasadito, pasadito Lo superó en Abrites Ojeda La corre Gurusiaga La viene a buscar Banderín del córner Allí está Gurusiaga y Martiniche Lo puede mandar el centro Lo sigue marcando Va a mandar el centro Viene el centro, pasadito, pasadito El golpe de cabeza Sacando de impina Y la pelota se va a ir No se fue No se fue El tiro de esquina Terminó rechazando Sobre la raya Lo mandó afuera Sobre la tribuna del portero Lateral para los Andes Los más ganas de Martiniana Pizza, pasta, comidas caseras Abierto, lunes a sábado Los tres libres A cuatro, dos, cuatro, cuatro, nueve Cinco, nueve, cuatro Ay, 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 Neche Qué lástima El cabezazo Ese atrás estaba limpito Solo Neche Pifió el remate final Jorge Y en dos minutos del complemento Lo tuvo los Andes Se lo perdió Neche Cabrera abre por punta izquierda Para Pancho Martínez La tiene Francisco El toque vino para Bordacar La pone por arriba Pelota para Bombergar Busca el área Bombergar Un hombre en el camino Dos también Gran jugada Le pegó Bombergar Hay un rebote ¿Y por qué no hay nadie De los Andes para hacerlo? Si cuando ellos hicieron Esa misma jugada Le quedó servidita Para que den boque Gran jugada De Bombergar 7 minutos ya Del complemento Sigue ganando Los entronianos En Lomas 1 a 0 Gol de Tesuri En el primer tiempo Por ese entojo Javier Siempre acompañando A los Andes Pelota por el aire Golpe de cabeza De Narese La corre Pro Se la lleva Pro Le gana Cabrera Ay, Cabrera Qué tardecita tenemos Se viene Pro Se viene Pro Ah, menos mal que no Lo vio al otro Que llegaba por la otra punta Se la dio muy larga La corre Pombo De todas maneras La tiene Pombo Por la izquierda Otro centro de rastrón Cuidado Velázquez Taquito Tesuri Qué jugada Qué golazo Se agarra la cabeza Y es para aplaudirlo Qué golazo hicieron Los entres reanos Aunque no nos guste Es para aplaudirlo Qué golazo Nos hicieron Por favor Golazo De Juventud Unida Minuto 8 Del complemento Una jugada Espectacular Cuidado Cuidado Cabrera La perdió Cabrera El toquecito tiene el tercero Velázquez Se lo perdió por arriba Del travesaño De taquito Se lo había dado Tesuri Y se pierde Un gol increíble En el minuto 14 El número 9 Velázquez Mirá cómo recibe Mirá Se viene para el tercero Otra vez Tesuri Lo dio al arquero El centro atrás Pegó en el palo Y gol Gol En contra de Brites Ojeda O finalmente lo hizo el 9 Que se había perdido recién el gol El que pateó fue el 9 Velázquez En la línea Brites Ojeda Quiso rechazar Pero no pudo Yo creo que el árbitro Se lo va a dar al 9 Velázquez Tercer gol de Juventud Unida De Gualeguaychú Los Andes Están para el cachetazo Para el nocao Juventud Unida De Gualeguaychú 3 Los Andes Tercero Un festival de fútbol y goles El equipo entrurriano en el Gallardón Viene la pelota a campo de los Andes Cuidado que si la agarra se viene el cuarto La agarró nomás se va para el cuarto el once La tiene Pombo le pega el arco Gol No afuera Dorsuerte pegó la pelota en el hombre que marcaba de los Andes El Pancho Martínez y se fue Muy pegadita al lado del palo derecho de Gagliardo Tiro de Gina casi casi Pombo marca A los 27 minutos el cuarto gol de los Centonianos Hay tiros de Gina Tiene círculo medio Va tocando la pelota para Velázquez Velázquez está habilitado Está habilitado Pombo para el cuarto Y también el 14 Se le ayudó al 14 para que lo haga él Y lo hizo él nomás el ingresado Y Llanes Gol de Juventud Unida De Gualeguaychú Minuto 35 Perfectamente habilitado Salió el número 11 Pombo Cuando pisó el área y salía Gagliardo Solito Acompañaba el ingresado el número 14 Julio Ylanes Se la tocó Nada egoísta el once Le dijo Tobá Hacelo vos Al camión número 14 Al camión número 14 que ingresaba por derecha Al toque de rastrón Al medio del arco Cuaterno para los entrerrianos Juventud Unida de Gualeguaychú Le gana por primera vez en la historia Los Andes Y le gana aquí en el Gallardón Le gana 4 a 0 El gol lo hizo Ylanes En el minuto 35 Ylanes que toca el balón para Ramírez Infracción Tiro libre para Juventud Unida Sergio Tigna Construcciones en secos Y en los rasos Tabiques Emplacados de paredes Arrapados de locales Oficina Sergio Tigna Consultas al 15 58 31 96 37 No, perdón Gaby Perdón No jugamos más de local Acaban de romper el alambrado La verdad que esto es Este es muy triste Encima el presidente futbolístico este De los Andes No sé cuándo volvemos a jugar de local No, no, no volvemos a jugar nunca más de noche Ahora con todo este lío Y ahora que empiece con los gases Con las balas 41 minutos iban cuando El partido se interrumpe La gente normal se va Tranquilidad, tranquilidad para la gente La gente normal se iba de la cancha Y así nos sirve Así nos sirve Tener las hinchadas unidas Que estén juntos Para que hagan líos juntos No sirve para nada Con todas las que se llevan Y con todas las que La que embolsan después Constructora Lomas Vial Obras de pavimento Suelos y batidos Carpetas asfálticas En caliente, hormigones Constructora Lomas Vial Teléfono 42426134 No están dadas las condiciones Para seguir el partido Sin alambrado No, imposible Hay algunos Algunos muchachos de la barra Que se interponen Y que le están pidiendo Nadie se mete a la cancha Pero bueno Ya derribaron una parte del alambrado Nadie se va a meter a la cancha Pero no hay garantías Para que el partido se siga jugando Mientras tanto Los jugadores de los Andes Y los de Juventud Unida Se refugian Sobre los bancos de suplentes Cerquita de la zona de plateas Donde todo está en calma En 9 de abril Instituto Alma Fuerte Más de 50 años Al servicio de su comunidad Nivel inicial Primario, secundario Rostele 15-55-9 de abril Esteban Echeverría Es lo peor que le puede pasar A los Andes Que este partido no termine Que vas al tribunal de disciplina Que te lo den por perdido Después en el tribunal Que te suspendan Y encima Que termines jugando Fuera de lomas Jorge Ya bastante Tenemos que recorrer Todo el país Para que te manden Otra cancha Estoy mirando Si no tiraron Otra reja más No, hay una reja Hay una reja sola Pero bueno Es imposible jugarlo así O se va toda la gente de ahí Y lo jugás sin gente Pero si no Es imposible Igual te digo 41 minutos 4 a 0 Si lo das por terminado Nadie va a decir nada Dame, dame dos, dale Oscar Aluche Hijos Sanitarios Todos los que usted necesita Para la instalación de gas Agua y cloacas Oscar Aluche Hijos Sanitarios Molina Rotea 14-63 Lomas Vicente Lucarelli Hijos Representante exclusivo De Federación Patronal Seguros Vicente Lucarelli Hijos Colombras 1052 Lomas Telefax 4292-1811 Muy bien La policía agolpada Junto al sector donde ya no hay alambrado Los hinchas enojados Y nosotros, bueno Esperando porque Sería un milagro que esto continúe, ¿no Jorge? Yo creo que Que sí Me parece que La policía El cordón que estaba en la tribuna Palacios Está tratando de De que se vaya la gente De que se Es la única forma de De poder continuar el partido Directamente que no vaya nadie En el sector ese Donde está el alambrado roto Pero me parece que Si la policía avanza un poquito Y donde intente Retirarlo de ese lugar Me parece que Va a ser para peor Así que Creo que Lo mejor en este momento Que termine el partido De dejar todo como está Sí, lo que pasa es que La diligencia de los Andes Tiene que trabajarlo Esto Empezarlo y terminarlo De última Al árbol Terminar el partido acá Que el partido No quede suspendido Por falta de garantías Que el partido No se suspenda por incidentes Porque el antecedente Te va a sacar De jugar de local acá Te va a prohibir Un montón de cosas Como vos dijiste Estamos mirando Una tabla Que otros no quieren mirar Y nosotros la venimos mirando Desde el comienzo Del campeonato A los Andes No le va a ser nada bien Tener una suspensión De cancha Hay tan poca gente En la cancha Y los pocos que están Que tengan que hacer esto Y la gente Vos fijate que la gente Está insultando No está insultando A los jugadores A los hinchas A los que hicieron esto Y ya tiraron otra reja más En la cancha Unaspecting A las que I've waited For a long time If the slide of my hand Is now a quick pull trigger Rehison My cigarette